De los televisores con Android TV puro o con capa de personalización Google TV que he analizado hasta la fecha, los de la marca TCL de gama media y de gama baja son los que menos me han gustado especialmente por la fluidez del sistema operativo y más concretamente cuando hago uso de la aplicación YouTube y cuando quiero además saltar de una aplicación a otra. Por supuesto además nunca me ha gustado el control remoto pero es un aspecto que tal vez algunas personas puedan terminar gustándole o acostumbrándose a él. Los pasos que voy a aplicar en este video pueden funcionar tanto con televisores de la marca TCL como también con aquellos de otras marcas. Hasta ahora como ya dije los de la marca TCL en cuanto a fluidez no me han gustado pero también hubo uno de la marca Kalei que analicé hace unos meses atrás cuyo sistema operativo era muy lento. Ya no cuento con ese televisor pero muy probablemente los pasos que voy a aplicar en este video también funcionen para ese modelo en concreto. Pero por ejemplo no he experimentado una fluidez terrible en televisores de la marca Hisense tampoco mucho menos en los televisores de la marca Sony. De hecho como ya mencionan otros videos los de la marca Sony son los únicos que yo tendría en cuenta con Google TV como capa de personalización o con Android TV pero obviamente es algo muy personal. Vamos entonces con el primer paso debes irte acá a la ruedita de configuración das clic en ella vas a bajar hasta donde dice sistema luego vas a bajar hasta donde dice encendido y energía entonces aquí en ahorro de energía debes cerciorarte de que esté en apagado porque si de pronto está en algún tipo de configuración probablemente eso disminuya más el rendimiento del procesador. Debes irte acá donde dice encendido instantáneo y asegurarte de que esta opción esté activada para que cuando apagues el televisor y lo vuelvas a encender pues simplemente puede encender de una forma mucho más rápida lo cual es algo que sí marca una pequeña diferencia. Ahora vas a entrar al modo desarrollador o modo programador vuelves aquí de nuevo a configuración te vas hasta abajo sistema ahora vas a dar a clic aquí donde dice acerca de vas a bajar hasta donde dice compilación del sistema operativo Android TV vas a dar a clic varias veces alrededor de 7 veces aquí ya dice entonces que eres programador le vas a dar entonces clic atrás y vas a donde dice opciones de programador das clic aquí lo primero que debes hacer es bajar hasta donde dice depuración por USB vas a activar este parámetro permitir depuración por USB acá te va a salir un aviso que solamente está indicada para efectos de programación realmente no es algo muy complicado lo que vas a realizar por lo cual puedes activar sin problema este parámetro le das clic en aceptar luego entonces te vas a ir hasta la parte de abajo hasta donde diga aquí escala de animación de ventana simplemente debes desactivarla con eso te libras de que el sistema operativo debe realizar una pequeña animación cada vez que cambias de una aplicación a otra por ejemplo es decir va a hacer que todo sea un poco más rápido para evitar que el procesador deba trabajar algo de más y que la GPU también deban trabajar algo de más también vas a hacer lo mismo con la escala de animación de transición la vas a dejar en desactivada o por lo menos en .5x yo realmente recomiendo aunque se vea un poquito feo realmente lo estético por lo menos no es algo tan importante como mejorar aunque sea un poco la fluidez del sistema operativo por lo cual yo recomiendo desactivar esta opción pero puedes probar tu primero con .5x a ver si mejora un poco y con eso puede ser suficiente o definitivamente desactivar la escala de animación de transición también la escala de animación de ventana como te he mostrado y también la escala de duración de animador como te digo prefiero dejarlo desde mi punto de vista desactivado porque mejora aunque sea un poquito la fluidez general de tu televisor TCL y de otras marcas con Android o con Google TV como sistema operativo luego de esto vas a bajar hasta donde dice límite de procesos en segundo plano lo recomendado sería máximo un proceso esto también es con el fin de evitar que el procesador deba trabajar de más obviamente cada vez que quieras abrir una nueva aplicación probablemente se va a reiniciar esto es más que todo para que puedas navegar de una forma un poco más fluida por todo el sistema operativo acceder de una forma un poco más rápido por ejemplo a los menús de configuraciones te invito a que tantes cuál de estas opciones te conviene más a ti o cuál te parece mejor pero desde mi punto de vista yo que utilizo por ejemplo una aplicación mucho tiempo y realmente cuando decido saltar de aplicación a otra es principalmente cuando hago las reviews pero en un uso normal realmente yo no salto tanto de una aplicación a otra y si prefiero que por ejemplo los videos puedan adelantar un poco más rápido o poder acceder un poco más rápido al menú de acceso directo o al de configuraciones pues entonces si conviene por ejemplo máximo un proceso el problema es que algunas personas han notado que por ejemplo al desconectar los televisores de la red eléctrica especialmente la marca TCL por ejemplo cuando se van a dormir y al otro día volverlos a encender otra vez este parámetro se reinicia al límite estándar hasta ahora no he encontrado una forma de dejarlo siempre por defecto en máximo un proceso por lo cual muy probablemente te tengo que realizar todos estos pasos siempre y modificar de forma manual cada vez que vuelvas y conectes tu televisor TCL a la energía eléctrica para poder modificar este parámetro vas a ir atrás y vas a bajar hasta donde dice apps en espera aquí entonces como puedes ver hay muchas aplicaciones que están en espera que están consumiendo recursos del televisor, recursos del procesador y también de la memoria RAM aquí dice que para activar o desactivar debes presionar una vez aquí dice que está activa pero el problema es que ya he presionado y no se cambia a desactivo no sé por qué y en TCL realmente no me saben dar razón por lo cual en ese caso si tú notas que algunas de esas aplicaciones realmente no las utilizas pues simplemente las deberías desinstalar pero si sientes que si vas a utilizar todas estas aplicaciones y pues sea como sea hay cosas del sistema operativo que realmente no se pueden desinstalar simplemente este parámetro por lo menos en este modelo que es el C645 por alguna razón no permite desactivar estas apps en espera pero si en tu televisor de la marca TCL o de otra marca si lo permite adelante desactiva aquellas aplicaciones que realmente uses muy rara vez o que definitivamente no utilices regresas al menú principal ahora vas a irte a todas las aplicaciones que tu televisor TCL o de otra marca tenga instaladas normalmente los televisores TCL vienen con esta aplicación conocida como Safety World instalada de fábrica pero si en tu televisor no la hay simplemente vas a la tienda de aplicaciones y la instala este Safety World además de proveer temas de seguridad en general se supone que te ayudaría a liberar la memoria a borrar archivos, basura para que todo el sistema operativo se pueda optimizar más rápido en cuanto a fluidez, en cuanto que sea un poco más rápido desde aquí puedes por ejemplo acceder a este administrador de app para por ejemplo desinstalar algunas aplicaciones yo por ejemplo YouTube Kids no la utilizo así que yo la desinstalaría pero lo más importante es aquí la opción de administrador de dispositivo aceleración rápida o limpieza profunda depende de que tan lento observes el sistema operativo de tu televisor si yo le doy limpieza profunda se dice que va a liberar todo esto vamos a ver si realmente lo hace puedes escoger entonces por aplicación o simplemente darle en limpiar todo yo le voy a dar clic en limpiar todo espero que eso no afecte las cuentas es decir que no vaya a borrar las cuentas simplemente toda la memoria caché y para eso entonces voy a asegurarme de que si me permita acceder a el resto, a las aplicaciones que no me vaya a borrar las cuentas que no me toque volver a acceder a ellas bueno aquí por ejemplo en YouTube mantiene las cuentas este es un video de Mocha ella es mi novia ella tiene un canal que creo hace poco que la ayude a crear sería genial si la pueden apoyar ella hace reviews de prensas de ropa tiene planeado hacer reviews de artículos deportivos y de electrónica que pida de páginas como Shane, Temu o AliExpress pero bueno retomando entonces como tal en cuanto a la fluidez vamos a ver que tal mejoró en cuanto a YouTube y es que miren algo que siempre he tenido quejas de los televisores ECL es que en YouTube específicamente cuando quiero adelantar a veces los comandos tardan un poco aquí por ejemplo se nota un poco más fluido y está bien me parece genial que haya mejorado aunque sea un poco pero por ejemplo en los televisores Sony es mucho más rápido solo por poner un ejemplo en los televisores Hisense también sin necesidad de hacer todo lo que ya he hecho es para que tengas en cuenta ese aspecto pero si por ejemplo aquí noto que este menú que normalmente tardaba más en aparecer ya aparece más rápido lo cual es genial y como te digo por lo menos el comando adelantar o retroceder en este aspecto de videos de YouTube ya responde de una forma más rápida de hecho mucho más rápida lo cual está genial entonces pues hasta ahora si ha funcionado todo lo que he tenido que hacer en este televisor TCL pero vuelvo y te repito en televisores de Hisense y de Sony ya funcionaban así muy bien aún en aquellos de gama baja sin tener que realizar todo lo que he hecho hasta ahora entonces supongo que en estos televisores si realizara todos estos pasos pues quedarían volando o también puedes hacer lo siguiente irte de nuevo aquí a configuración ir a aplicaciones y escoger cada una de ellas por ejemplo si alguna aplicación te está causando problemas o si por ejemplo no quiere iniciar le puedes dar clic acá donde dice forzar detención e intentar de nuevo abrirla o por ejemplo puedes borrar la memoria caché para que pronto no te vaya a borrar los datos de tu cuenta de cada aplicación o si definitivamente si quieres borrar también los datos de esa cuenta le das clic acá donde dice borrar datos otra opción que algunas personas recomiendan es irte acá a sistema y bajar hasta donde dice sonidos del sistema aparentemente si lo tienes activado ese aspecto de que cada vez que por ejemplo vayas atrás o adelante a veces suene como tal un pequeño pitido eso tal vez pueda hacer que el procesador también consuma un poquito de recursos por lo cual lo puedes desactivar yo lo desactivo principalmente porque no me gusta ese pitido que siempre se produce especialmente los televisores sonido donde si ese pitido es muy muy agudo y muy molesto y como recomendaciones finales una de ellas es por supuesto conectar tu televisor a una red wifi que sea muy estable preferiblemente de 5 GHz en donde la señal la reciba de una forma muy muy alta es decir que por ejemplo en este caso tengo la señal aquí no está a full capacidad pero por lo menos está a un poco más de la mitad pero por lo menos es una señal de 5 GHz para quienes no sepan las señales wifi de 5 GHz o 5,8 GHz son aquellas en donde si bien en alcance no es muy alto la cobertura y la estabilidad y el hecho de poder conectar a varios dispositivos a esa red sin que hayan problemas es mejor en comparación a una de 2,4 GHz la de 2,4 GHz tiene la ventaja de tener mayor alcance pero es un poco menos inestable perdón es un poco más inestable pero si por ejemplo tienes una red de 2,4 GHz específica para uno o dos dispositivos incluyendo por ejemplo tu televisor pueda que rinda bien también puedes conectar el televisor vía cable LAN aunque normalmente el máximo de velocidad que pueden aceptar los televisores es de aproximadamente 100 MB pero puede ser suficiente para que puedan navegar muy bien por todas las aplicaciones reproducir contenido en la máxima resolución por ejemplo 4K con alto rango dinámico bien sea HDR10 o Dolby Vision por lo cual entonces estar esas recomendaciones en cuanto a internet para que la estabilidad sea buena porque si la señal de internet bien sea cable LAN o vía Wi-Fi es muy baja el sistema operativo también se va a sentir muy ralentizado bueno aquí he apagado el televisor lo he desconectado de la red eléctrica y lo he vuelto a conectar para mostrarte una de las cosas que siguen sin gustarme de los televisores con Android bien sea puro o con Google TV bien sea de TCL o de otras marcas excluyendo algunas de la marca Sony que tardan menos en iniciar luego de haberlos desconectado y conectado de nuevo a la red eléctrica este tiempo de espera es algo tedioso para mí porque con WebOS de los LG y Tizen de los Samsung nunca sucede esos sistemas operativos inician mucho más rápido luego de haberlos desconectado y vuelto a conectar a la red eléctrica en menos de 10 segundos este puede tardar más de 30 segundos 40 segundos a veces 50 por lo menos de fábrica si tarda más aquí no tardó tanto pero si tardó más en comparación a otros sistemas operativos bueno en cuanto a la fluidez por lo menos hasta ahora se siente bien pero voy a mostrarte que aunque se mantiene el modo desarrollador activo y también se mantiene también se mantiene lo que desactive en cuanto a las escalas de animación y también se mantiene activada por supuesto la depuración USB como te voy a mostrar las escalas de animación permanecen desactivadas lo cual está genial el problema es que el límite de procesos como te voy a mostrar vuelve y por default o por aspectos de fábrica se resetea al límite estándar es lo que mencionaba al principio que se resetea este límite cuando lo tenía en máximo un proceso aunque no he notado que eso afecte demasiado hasta ahora por lo menos la fluidez pero si tú notas que lo afecta te va a tocar dejarlo de nuevo en máximo un proceso y no desconectar tanto tu televisor TCL la LED eléctrica para que eso no se afecte o para que no tengas que realizar todo este proceso para irte acá y volverlo a colocar en máximo un proceso y las apps en espera siguen sin poderse desactivar no sé por qué y en TCL hasta ahora no me dan razón al respecto pero como te digo por lo menos la fluidez del sistema operativo se ha mantenido pues mucho mejor por lo menos a lo que viene de fábrica por lo menos con la aplicación YouTube que como te he dicho es la aplicación que yo realmente más utilizo pero recuerda que con televisores de la marca Hisense y de Sony no no he tenido que realizar todos estos pasos para que la fluidez del sistema operativo sea buena porque por lo menos con ellos de fábrica es mucho mejor en comparación a como viene de fábrica los televisores TCL de gama baja o de gama media baja como es el caso de este C645 el cual es un modelo del 2022 y que también pasa con el C655 que sería el modelo del 2024 y por último una recomendación que no es tan común y que es difícil de acatar porque estamos muy acostumbrados siempre a oprimir el botón de inicio es que si notas que tu televisor sigue muy ralentizado y quieres ir de aplicación a otra optes por los accesos directos que te provee el control remoto de tu televisor o por ejemplo que optes por los menús que tienen accesos directos para estas aplicaciones para que puedas acceder de una forma más rápida y sin consumir tantos recursos es decir irte por ejemplo de una aplicación a otra oprimiendo primero el botón de home para poder seleccionar esa aplicación probablemente pueda consumir un poco de esos recursos y hacer que el sistema operativo se pueda ralentizar un poco aunque aquí viendo todo lo que ya he realizado hasta ahora si puedo decir que la fluidez del sistema operativo mejoró notablemente eso si es verdad por lo cual entonces digamos que todo lo que yo he comentado acerca de TCL o de los televisor de TCL de gama media y de gama baja en los videos que he realizado hasta ahora en donde digo que uno de sus puntos negativos es la fluidez del sistema operativo pues digamos que en los futuros videos voy a mencionar que si bien de fábrica no me gusta por lo menos haber aplicado todos estos pasos si mejoró notablemente la fluidez en general del sistema operativo especialmente en cuanto a la aplicación YouTube porque como ya te he dicho si noto que por lo menos estos comandos de adelantar o retroceder video responden un poco más rápido y también el menú de accesos directos pues por lo menos aparece en pantalla también un poco más rápido lo cual desde mi punto de vista está bien por lo menos para mí está genial porque yo utilizo mucho la aplicación YouTube con otras aplicaciones realmente no hay tanto problema o no he notado tanto problema si es cierto que el tiempo de carga de aplicaciones no es que sea increíblemente rápido pero sí mejor aunque sea algunos milisegundos pero realmente el tiempo de carga en otros sistemas operativos de las aplicaciones tampoco es que sea el más rápido de la vida pero como te digo sí noté que con todo lo que he hecho hasta ahora la fluidez mejoró mejoró notablemente también quiero pedir disculpas si por ejemplo aquellos amantes de TCL se sintieron atacados o de hecho insultados cuando decía que el sistema operativo de los televisores TCL era muy lento o sea si lo es de fábrica se ralentiza mucho en algunas aplicaciones pero habiendo aplicado todo lo que he mostrado hasta ahora por lo menos sí mejoró notablemente eso realmente no hay duda por lo cual te invito a aplicar todos estos pasos para que tu televisor TCL o de otra marca con Android o con Google TV no te estrese cuando notes que el sistema operativo se ralentice mucho y listo no sé qué piensas al respecto te invito a que si apliques todo lo que he mencionado en caso de que tu televisor con Android o con Google TV lo sientas muy lento no siendo más si este video te ha gustado te invito a que por favor desclique al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video hasta la próxima